¿Quién es ese Pokémon? ¡E reporters! ¡Soy rechazado! Vamos a marcar algún gol con el pipa Hay que marcar algún gol con el pipa El pipa tiene que marcar gol En este partido Vale Si marco gol con el pipa A ver, una cosa os voy a decir Pero en serio, lo quiero pero a saco Si marco gol con el Pipa Quiero todo el chat Pero todo el maldito chat Poniendo DJ Gordo Todo el chat DJ Gordo Todo el chat poniendo DJ Gordo Y un icono de un corazón azul Ya que están los Tots Un corazón azul DJ Gordo Todo el chat Si marco con Higuaín Vamos a ver el rival ¿Con qué nos viene? Venteque Venteque es muy porculero Vamos a por el Vamos Higuaín Ay con el dorsal 17 Higuaín Chicos la he cagado Tiene que haberle puesto el 9 Claro Con el 17 Oye 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 El primero Ir poniéndole el chat Ir poniéndolo Higuaín tienes que marcar La gente te reclama Y no puedo perder más partidos No puedo No no Mario Ese Molly no le entres Eso es A Molly no hay que entrarle Ese no Aunque tires cojo Vamos Higuaín Pipa Pipa Gordo Ventele gordo Ay ventele cuerpo Ay que bien Que bien Si si dásela Dásela Sin miedo Ahí está Ahí está No se la pueden quitar Pipa Un gol con el Pipa Lo malo chicos Es como juegue para el Pipa Voy a jugar fatal El Messi de la liga italiana Ese es Alatots Que está chetadísimo Que estadísticas me lle... Si chicos Cositi Cositi Ay que zurdita Vamos Pipa Métele culo Métele culo Métele culo Ay que culo Ay que culo Ay 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 Salah Travieso Travesuras Travesuras Queremos travesuras Un longshot de Nainggolan Entraría muy fresco Entraría fresquísimo Fresquísimo No pongáis DJ Gordo Ya si todavía no he marcado No vale ahora Quiero el chat petado De DJ Gordo Las arrastradas chicos ¡Balo para el Pipa! Un troncho ¡Oh my God! ¡Tira! ¡Qué parada chicos! ¡Qué parada me ha hecho! Vamos Iguain Vamos ¡Uy! Pipa Mete el culo Mete ese culo Mete ese culo Gordo Nos aguanta bien Nos defiende bien Pero no sabe que tenemos al Pipa Si lo sabe La jugada extensa Rápida ¡Vamos Pipa! ¡Vamos Pipa! Uy Casi se la hago Es que Bien chicos Bien defendido Estamos defendiendo bien Vamos para arriba Pipa Si es que le busco todo el rato chicos Pero es lo que hay Es que me Mete el culo ¡Uy! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Vamos! Tenía que marcarla chicos Es que Quería marcar con Iguain Pero es que me he quedado en la línea de fondo Mirar Iguain No tenía hueco para tirar Estoy hasta defraudado de no marcar con Iguain Pero es que se ha quedado en línea de fondo No tenía hueco Bueno Golito de Mertens Asistencia del Pipa No es suficiente para poner Digi Gordo Una asistencia No es suficiente chicos Se llevan todos los rebotes estos jugadores De verdad Es sensacional Daniel Alves aparece por la banda ¿Dónde está el Pipa? Voy a centrar para ver si llego al Pipa ¡No! Pero que venía el Pipa de cara Mirad que yo nunca centro Pero he centrado para el Pipa Y Ibai se la quita a otro Ha rematado la CPU Fijaron la repetición Y llevad si queréis el directo para atrás Joder, hay un golado, macho Qué grande es Bueno, 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 bueno Iguain, es tu momento Espectacular Iguain, Iguain Iguain De verdad, más no le puedo buscar Orguiti Puro hordo No marco No marco, tío Lleva un tiro Juli Bali con 87 de regate Ni tan mal Pipa Lleva un tiro a la puerta a mi rival Veréis cuando haga otro Ahí está, chicos ¡La rematada! ¡Vamos, chicos! ¡Pipita! Por favor, por favor Quiero marcar uno con él Si es que tampoco es para tanto Se ha ido muy para adelante Se ha ido muy para adelante Iguain Estas en fuera de juego, hijo Ahora, ahora sí Joder, Smolin, de verdad No serás el mejor central de la historia Parece Smolin ahora El mejor central de la historia Bueno Problemas De nuevo Ese bote le va a hacer mal Ese bote le va a hacer mal El control Tapamos el pase al medio Llego, llego, llego Vale, vale Bien tapado Joder Hostia Hostia Portero Madre mía, tío Madre mía Que vaya empate No me lo puedo creer Tío Es que os lo he dicho En cuanto llegue una vez Me va a marcar Es que os lo he dicho Si este juego siempre pasa igual Aunque estaba claro el pase Que lo iba a dar abajo Pues nada No llego Tira Y yo no sé cómo Y gol Venga, hombre Iguain Macho Es que no marcas Pipa No me lo puedo creer Con 99 de tiro El tiro que me ha hecho Si, claro Y que más Anda que no te había visto yo eso Dásela, hombre Suéltala Vamos Ahora problemas, macho Me da mucha rabia Porque hay mucha gente Que juega con la máquina Descendiendo, tío Me deja un jugador Ahí por el medio Y ya tomo por culo Mira eso Mira eso Mira eso Mira que pase Mira que penalti Roja 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 Solo puede haber roja Solo No le ha sacado tarjeta, chicos No le ha sacado ¿Qué estás apuntando? ¿Qué estás apuntando? ¿Qué estás apuntando? ¿Qué estás apuntando? Vaya roja Que se ha comido ahí, tío Con la conexión Está por las noches Da un asco ¿Pero qué hace? ¿Me lo habéis visto? Eso, tío ¿Por qué empiezan a pasar ya Cosas raras? Siete paradas de Courtois Una de mi bufón Es que, es que de verdad Esto es un bucle constante Este juego, de verdad Es un bucle constante Siete paradas de un portero Y una de otro Y vamos empate A ver, tío Por favor Pipita, macho Pipita 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 Oye, Molly Me das un asco Me das un asco Iguain Pipa Sí Pipita En el 89 Vete a la cámara Hombre, Pipita Ahora le podéis poner En los comentarios Quiero el chat lleno De DJ gordo Y un corazón azul Ahí está el Pipa No podía ser otro Que acabar el Minuto 90 Prácticamente Iguain Tenía que ser él 98 de media Tenía que ser él A ver el chat Cómo lo petáis A ver el chat Cómo lo petáis Quiero verlo, eh Quiero que petéis Los comentarios A DJ gordo Mario, concéntrate Que esto no se ha acabado Verás cómo me empata Todavía Nada, nada Naingolanda Pipita Pipita, chicos Puede marcar otro No, Pipa Voy, guain Ahí, voy, guain Ahí, voy, guain Ahí, voy, guain Ahí, voy Pero tira Digi, guain Ahí está Digi, gordísimo Jajaja DJ Buyer Jajaja Digi, gordi Digi, gordo Digi, gordo Digi, gordo Vamos, gordo Digi, gordo Digi, gordo Y ha marcado otro más Merecido el gol, eh Merecido el gol, chicos Merecido el gol, victoria Menos mal Bueno A ver si remontamos un poquito el vuelo en este FUT Champions Por lo menos lo terminamos aunque sea simplemente en el IT3 Y tenemos un par de jugadores asegurados de la Liga Italiana Porque de verdad Cerrar los todos de la Liga Italiana con un Dybala en sobres Me gustaría mucho Dos golitos del Pipa y Guain al final Muy al final Pero como veis, chicos Este juego es de risa Y al final es que iba a empate contra un tío que me ha llegado dos veces Es que siempre es lo mismo, tío Me da mucha rabia Venga, por vosotros Porque Luis Dao Con Oplianka 85 Vamos a ver Esto es un poquito estafa, eh Pero vamos a abrirlo más con monedas Este momento Bueno, pues el Econoplanka está ahí ¡Ahora PIN! ¡Tiene que salver! ¡Isto es lo mismo! Tiene que salver! ¡Gracias! Gracias.